El tramo Hoy jueves 11 de mayo la iglesia conmemora a San Francisco de Jerónimo. San Francisco de Jerónimo fue un misionero de la Compañía de Jesús al que llamaban el apóstol de Nápoles. Es famoso por ser predicador y por su incansable trabajo en favor de la conversión de los pecadores, así como por su amor por los pobres, enfermos y oprimidos. Este santo nació el 17 de diciembre de 1642 al sur de Italia. A los 16 años entró al colegio de Teranto, donde permaneció bajo el cuidado de la Compañía de Jesús. En aquel lugar estudió Humanidades, Filosofía y tuvo tanto éxito que el obispo lo envió a Nápoles para que asistiera a conferencias de teología canónica en el famoso colegio. En algunas ocasiones pasó por no menos de 50 aldeas en un día, predicando en las calles, en las plazas públicas y en las iglesias. También se dice que convertía por lo menos a unos 400 pecadores al año. También visitaba las presiones, hospitales y no vacilaba en seguir a los pecadores hasta los antros del vicio, donde algunas veces fue brutalmente maltratado. San Francisco murió a los 74 años de edad y fue sepultado en la iglesia de los jesuitas de Nápoles. Fue beatificado en 1758 por Benedicto XIV y canonizado en 1839 por Gregorio XVI.